Llegaron a decir que cometió más de una veintena de ataques sexuales. Si es verdad o no, su mala fama sobrevuela todavía, como una leyenda urbana para aquellos que conocieron la corta y furiosa historia del violador serial de Posito. Un sujeto que cubría su rostro y con un arma en la mano, salía a buscar a aquellas parejas para atacarlas en zonas desoladas. Solo le pudieron comprobar dos violaciones y por su peligrosidad, lleva más de veinte años preso en el penal de Chimbas. Lo apodaban El Pelado, pero su nombre real es Andrés Aníbal Pérez. Y a simple vista, tenía el aspecto de un hombre que no era peligroso. Era casado y en ese momento tenía una hija pequeña. Nadie podía imaginar que detrás de aquel muchacho con rasgos norteños, de oficio albañil, que trabajaba de ex empleado en una distribuidora de gas y era un humilde vecino de Villa Anacusi, de Posito, Ocultaba el rostro de un perverso y violento abusador. Un misterioso sujeto que llevaba un arma, cubría su rostro y salía de noche a buscar a las víctimas. En este caso, eran parejas de novios o amantes que elegían lugares oscuros para estar a solas y sin querer terminaron viviendo una pesadilla en manos de este solitario violador. Los policías de aquella época contaron que se hablaba de la supuesta existencia de un sátiro que rondaba y atacaba en la zona sur del Gran San Juan, en inmediaciones de Ruta Nacional 40 y Calle 5. Habían escuchado relatos de asaltos a parejas, en los cuales también violaban a las chicas. Sin embargo, no existían denuncias al respecto. Será porque tal vez las víctimas no recurrían a la policía por vergüenza, pudor o simplemente no querían exponerse. Y eso que parecían historias fantasiosas en un momento, o cuentos para meter miedo, se terminaron convirtiendo en realidad. La madrugada del 27 de mayo de 1998. Fue cuando una pareja de jóvenes apareció desesperada en la seccional sexta para denunciar un asalto y una violación en calle Maurín, cerca de calle 6, en Pocito. El joven y esa chica, que era un adolescente, estaban dentro de un auto Fiat 147 y de la nada los sorprendió un sujeto que tapaba su rostro con una prenda roja y los apuntó con un revólver. Obligó al muchacho a meterse dentro del bagul mientras exigió que la jovencita se desvistiera. Ahí comenzó la violación. Primero con manoseos y después con otros aberrantes ultrajes. Este delincuente en todo momento amenazó con matarlos y también dijo que contaba con un cómplice que iba a llegar en cualquier momento. Cosa que no era verdad. Además del abuso sexual, este sujeto le robó el estéreo del coche, dos casete y escapó en medio de la oscuridad. A la víctima del ultraje sexual le quedó grabado en los ojos del violador y un dato que después sería clave. La campera que vestía esa noche llevaba la inscripción de YPF Gas, la cual luego apareció tirada en una calle de Rawson con los dos casetes robados. Como suele pasar en la mayoría de los casos, los investigadores policiales empezaron a tomar en serio aquellas denuncias y relatos que contaban sobre un supuesto violador serial que atacaba en la zona sur de San Juan. Igual ya era un poco tarde. Tras el último ataque, el sátiro, como le decían, se guardó un par de semanas y no dejó ningún rastro. Pero al tiempo volvió a aparecer de nuevo. Fue la madrugada del 20 de junio de ese mismo año y ya no en Rawson o Posito, sino en las cercanías del dique de Uyun. El misterioso sujeto atacó a una pareja de jóvenes que estaba en un auto Fiat 600 frente a la ex fábrica cerámica San Juan. Al igual que en la ocasión anterior, el violador llevaba un pasamontañas, una linterna en la mano y un arma en la otra. Con la que apuntó a la pareja para que permaneciera callada e hiciera todo lo que él ordenaba. Otra vez repitió los mismos actos. Al joven lo hizo desnudar y lo mandó al asiento trasero y exigió que se acostara boca abajo y no se moviera. Pero a la chica la sometió sexualmente en el asiento delantero del auto mientras su novio escuchaba los gritos. Fue una pesadilla. El violador disfrutaba e incluso pidió a la víctima que gritar y fingiera que gozaba. También en esa ocasión aprovechó para robar. Le reclamó el estereo del auto y dinero a estas dos personas. Pero como no había nada de eso, finalmente se fugó llevándose el pantalón deportivo del joven. Este último caso también fue denunciado en la policía. Las víctimas señalaron que no pudieron ver el rostro del atacante. Pero no se olvidaron de su testa irgueña y de sus ojos. Que eran algo alargados, según contaron. Los investigadores policiales inmediatamente relacionaron el robo y la violación con aquel caso que sucedió en Posito. Coincidía el modo superante del violador. Se hablaba de la utilización de un arma, de que se cubría el rostro y que siempre sustraía algo. además, la descripción del físico y de los ojos que daban de este sujeto coincidía con la del atacante de la otra pareja. Eso reforzó la hipótesis que se trataba del mismo hombre. La investigación fue manejada en secreto por la conmoción pública que podía generar el caso y por otro lado porque esperaban que el delincuente no se diera cuenta de que estaban detrás de sus pasos. La pista clave fue esa campera azul con la inscripción de YPF Gas a Yadden Rawson. que evidentemente pertenecía al violador. No todas las distribuidoras que hay en la provincia de San Juan tenían las mismas prendas. Entonces la policía comenzó a averiguar a qué empresa podía llegar a pertenecer esa campera. Un día llegaron hasta una firma y empezaron a entrevistar a todos los empleados del lugar. Y se constató que todos tenían su correspondiente prenda. Excepto uno que ya no pertenecía a esa distribuidora de gas. Ese sujeto era Andrés Aníbal Pérez. Quien había sido echado y se había llevado a una campera similar. Sus compañeros describieron al sospechoso y de alguna manera estos datos concordaban con lo que habían aportado las víctimas. Pero era un indicio más. De todas maneras esto ya no era una corazonada. Los policías sospechaban firmemente que el pelado Pérez era ese violador serial. El 6 de julio de 1998 realizaron un gran operativo y allanaron el domicilio de este sujeto en Villanacuzzi en Pósito. Ahí secuestraron las prendas de vestir que llevaba el día que atacó a esa pareja en calle Marín a pocos metros de calle 6. También encontraron la linterna que vieron los otros jóvenes que sufrieron el atraco y la violación en Uyum. La detención de Pérez cerraba el círculo en torno a él pues su fisionomía y su estructura corporal coincidía con las descripciones que dieron las víctimas en ambos casos. Evidentemente era él el violador serial. Y si bien se investigó si era autor de otros ataques sexuales nada se pudo comprobar y la acusación se sustentó sobre los dos casos denunciados. Llegado el año 2000 los jueces Peluc Noguera de La Torre y a Darbes llevaron a juicio a Andrés Aníbal Pérez por los delitos de violaciones reiteradas robo agravado por el uso de un arma y privación ilegítima de la libertad. Durante el debate en la sala 2 en la Cámara de lo penal y lo correccional se expusieron las acusaciones contra el llamado violador serial y las víctimas volvieron a apuntar contra él. Además de reconocer las prendas y los objetos secuestrados lo más relevante fue el informe psicológico sobre el pelado Pérez que lo pintó como un hombre impulsivo simulador y manipulador un psicópata con rasgos perversos en el que primaba el placer a cualquier costo a la vez peligroso y agresivo a pesar de su imagen de persona tranquila según dice el expediente. En marzo del 2000 el tribunal sentenció a Andrés Aníbal Pérez a la pena de 22 años de prisión. los jueces aseguraron que estuviese un largo tiempo entre rejas y esa decisión judicial se mantuvo en todo momento. Pero fuentes penitenciarias señalaron que en el 2018 empezó a gozar las salidas transitorias y en la actualidad ese violador serial se encuentra en libertad.